Muy buenos días, gracias a las cámaras de Más TV. Sí, efectivamente nosotros, como Ministerio Público, como defensores y garantes de los derechos humanos, hemos participado en las diferentes caracterizaciones, hemos hecho acompañamiento cuando se le da atención al habitante de calle. Eso lo venimos haciendo hace aproximadamente ya desde nuestra llegada a la personería. También hay otro reilón muy importante que debemos comentarle a la comunidad. O sea, nosotros hemos iniciado varios procesos de interdicción por el personero para poder que a estas personas se les puedan garantizar sus derechos a través de esos procesos de interdicción. Ya hemos iniciado, por ejemplo, el León Armando. En el momento tenemos más o menos unos 12 procesos de interdicción. No todos son habitantes de calle, pero la mayoría son con personas que tienen discapacidad. Entonces, esta discapacidad cognitiva hace que un juez de la República conceda una interdicción provisoria, le nombra a un guardador para que sean administrados sus bienes, deben rendir cuentas al juzgado promiscuo de familia, al juez de conocimiento de esa acción. Entonces, en eso ha venido colaborando la personería, naturalmente, ejerciendo esa labor que nos corresponde. Bueno, personero, queremos saber, por otro lado, un tema que está afectando, por decirlo de alguna manera, a los facetetiveños, y es el hecho de que ha llegado mucho venezolano al municipio. Usted nos dice que se presentó algo más con las declaraciones que dio el presidente el pasado sábado. Cuéntenos un poco acerca de este tema. Sí, efectivamente, ayer nos encontramos con la sorpresa de que un número aproximado entre 17 y 20 venezolanos fueron atendidos en la personería municipal, en razón a que el señor presidente de la República, en una locución que hizo el viernes o el sábado anterior, manifestó que se debían registrar en las personerías o en la Defensoría del Pueblo. Nosotros queremos manifestarle a la comunidad y a los medios de comunicación que nosotros, como personería, no tenemos ninguna directriz del gobierno nacional en ese sentido. Tenemos que ser muy claros en decir que las personerías no llevan registro de ninguna índole, ni siquiera con las veurías. Con las veurías lo que hacemos es una inscripción. Entonces, por tal razón, este registro que habla el señor presidente de la República debe hacerse es Antemigración Colombia. Ellos generaron hace unos días una hoja de ruta para estas personas donde abrían nuevamente la plataforma previo al cumplimiento de unos requisitos, es decir, que tengan su pasaporte, que hayan entrado legalmente al país, que tengan apostillado el pasaporte. Entonces, la plataforma se abrió nuevamente donde previo a esos requisitos les genera un permiso de estadía de dos años. Pero, caso contrario, es lo que está sucediendo, que están acudiendo a la personería, en el caso de facatadía de la personería municipal, a que les hagamos el registro, cosas que nosotros no podemos hacer solamente. Estamos haciendo una inscripción con número de cédulas, si están legales en Colombia, no están legales, si han cumplido unos requisitos, y pues alguna información que nos están dando sobre el sitio de residencia, y todo ese tipo de cosas. Actualmente, en el día de hoy, a las nueve de la mañana, me reportaron que ya habían siete ciudadanos venezolanos, habían sido atendidos en el día de hoy, a las nueve, nueve de la mañana, en la personería municipal. Por tal razón, esto nos indica que vamos a tener una cantidad de ciudadanos venezolanos acudiendo a la personería municipal en busca de este registro. Sin embargo, estamos aprovechando para tener como una especie de censo de estas personas, para poder tener también realmente cuántos ciudadanos venezolanos podemos tener en el municipio. De otra parte, pues los derechos a salud, y el tipo de cosas que tienen que ir con los derechos fundamentales, y se han garantizado. Muchísimas gracias, personeros. No, muchas gracias a las cámaras de Más TV, y estamos atentos a cualquier cosa. Muchísimas gracias.